Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Sleish Pichachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Organismo de Derechos Humanos lanza SOS por la vida de Monseñor Álvarez. Cardenal Brenes estaría detrás del silencio papal, afirma experto. Presentan retrato hablado de Suyem Barahona. En el pulso, OEA abordará situación de Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 9 de agosto del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos envió una alerta urgente ante el encierro impuesto desde el 4 de agosto a Monseñor Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa. La organización señaló que el prelado y demás personas retenidas en el lugar se encuentran en peligro inminente de perder la vida, la seguridad, la libertad e integridad personal. El CENIC denunció que hay certeza de que se están impulsando acciones perversas y concretas contra los retenidos. El periodista venezolano especializado en temas religiosos Rixio Portillo manifestó que el supuesto silencio del Papa Francisco sobre la crisis en Nicaragua es responsabilidad del arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, por no informar al Vaticano correctamente sobre la situación que vive el país. En un artículo de opinión, Portillo agregó que sería injusto tildar al Papa Francisco o a la Santa Sede de complicidad con el régimen de Daniel Ortega, porque si ha habido silencios y declaraciones, han respondido a la intencionalidad del Papa con los cardenales, quienes son sus asesores directos, entre los que se encuentra Brenes. El Consejo de la Unión Europea podría adoptar nuevas medidas contra el régimen de Nicaragua debido al incremento de la persecución gubernamental contra la Iglesia Católica. El Consejo revisará el 15 de octubre las sanciones impuestas en enero contra funcionarios e instituciones de la administración de Daniel Ortega. Al respecto, Peter Estano, portavoz del Servicio de Exteriores de la Unión Europea, dijo al medio despacho 505, que siguen vigilando la situación y reaccionarán según corresponda. Familiares de la presa política Suyem Barahona divulgaron un retrato hablado de la activista que refleja su desgaste físico tras pasar más de un año cautiva en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote. La presidenta de la organización Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, luce muy delgada, pálida y envejecida a través de un video, sus parientes denunciaron que la opositora permanece en una celda solitaria. No se le permite hablar ni socializar o recibir la luz solar más que por unos minutos. Tiene prohibidos libros, papel y lápiz, llamadas y cartas. Barahona tiene también prohibido arbitrariamente comunicarse con su hijo. La defensa del periodista Miguel Mora introdujo ante el Tribunal de Apelaciones, Sala Penal 1 de Managua, una solicitud de visita especial al preso político para que pueda reunirse con su hijo, Miguel Alejandro Mora Chávez, de 22 años, quien tiene discapacidad motora. Padre e hijo llevan más de 400 días sin comunicarse debido al régimen de aislamiento al que se encuentra sometido el periodista en la cárcel de El Nuevo Chipote. La defensa pidió a las autoridades judiciales cumplir con las leyes que dan fundamento a la solicitud o mostrar un gesto de humanidad, solidaridad y caridad cristiana ante la separación familiar. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una sesión extraordinaria para el viernes 12 de agosto para discutir la situación de Nicaragua. Las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Uruguay solicitaron a la presidencia del Consejo Permanente realizar la convocatoria en un contexto de persecución a la Iglesia Católica y el cierre de espacios a la sociedad civil en Nicaragua. El proyecto de resolución condena enérgicamente la cancelación de ONGs, el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a organizaciones religiosas. Conversamos al respecto con Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAD. En principio es una decisión pertinente de la Organización de Estados Americanos, más allá de que Nicaragua haya salido abruptamente y por la vía de hecho del organismo, sea una decisión pertinente, ¿verdad? Porque dentro de los mandatos de la OEA y de sus distintos órganos políticos, ¿verdad? Está velar por la integridad democrática y la convivencia democrática en los distintos Estados miembros del sistema interamericano, ¿no? Entonces, en ese sentido es una decisión pertinente y oportuna que además va a ser siempre competencia de atribución de la Organización de Estados Americanos en tanto en cuanto en Nicaragua no haya una solución política o una transición a la democracia, en primer lugar, ¿no? Y además de eso sigue siendo jurídicamente vinculante porque la denuncia que hace Nicaragua o la forma, más bien, me corrijo, en la que Nicaragua sale de la OEA es una forma de hecho, no de derecho, porque jurídicamente establece la Carta Fundacional de la OEA que para que un Estado deje de ser objeto de aplicación de las normas políticas de la Organización de Estados Americanos tiene que pasar dos años luego de que denuncie la Carta Fundacional. Ni siquiera ha pasado, ha concluido uno. Lo que ha hecho la dictadura es por la vía, de hecho, por medio de la fuerza militar, digamos, salir del sistema interamericano. De tal suerte que existe vinculación jurídica de la OEA con el Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua está jurídicamente vinculado a respetar las disposiciones, las normativas internacionales del sistema interamericano y la Organización de Estados Americanos. De tal suerte que es competencia jurídica de la OEA seguir abordando el tema de Nicaragua. Y también es obligación de el Estado de Nicaragua es cumplir con las resoluciones. Entonces, yo creo que en principio es una decisión acertada y lo que esperamos es que nuevamente, aunque el proyecto de resolución así no lo dice, pero esperamos que la discusión vaya encaminada a eso, de que, bueno, se obligue, se emplace el Estado de Nicaragua para que cese el hostigamiento, cese la persecución, cese la represión y la conculcación de la libertad es fundamental en contra de la ciudadanía nicaragüense, en contra de la ciudadanía que lo que está exigiendo es el ejercicio libre de su presión de fe, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, digamos, cómo esto, cuáles son los resultados de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el día viernes, pero esperemos que sea, digamos, con mayor capacidad coercitiva para que la dictadura vaya encaminada a, o sea, emplazada y obligada a cumplir. Uno de los problemas que hay ahora mismo en la misma OEA es que se carecen de capacidad de coerción, pero bueno, ahí está la Carta Democrática Interamericana, está el mecanismo del artículo 21 y hay otros mecanismos que tendencialmente se pueden aplicar. Como te señalaba anteriormente, Noel, en tanto en cuanto a esta resolución no genere capacidad de coerción, capacidad de obligar, capacidad de emplazar al régimen de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales, muy pocos efectos internos dentro del país tendrá. Entonces, yo insisto, ahí están aún los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana en cuanto a la claridez de la ruptura del orden constitucional, que eso ya está claro en Nicaragua. Lo que se requiere es voluntad política, voluntad democrática a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, sobre todo en el CARICOM, de que realmente rechacen a la dictadura, realmente rechacen y condenen este tipo de actos y que de una vez por todas se inicia un proceso de incubación de los mecanismos más robustos que en el marco de un sistema democrático deben de aplicarse cuando hay un Estado que viola los principios básicos de democracia, el Estado de Derecho y la independencia de poderes y los derechos humanos. Insisto, esto no se trata también de un tema de cesión o violación de la soberanía nacional, sino un tema de respeto a los derechos ciudadanos. Un Estado, de alguna manera, en tanto en cuanto no respete los derechos humanos de los ciudadanos, está aún más sujeto a la responsabilidad internacional. Continuamos las entrevistas después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué resultados esperan de la próxima sesión de la OEA. Aquí sus puntos de vista. que la OEA ponga puede su parte y que realmente cancele, que sancione, pero como se debe de sancionar a esta pareja de delincuentes del régimen de Ortega Murillo, porque definitivamente ha sido un daño a nuestro país. Pues estamos esperando que la OEA ponga carta en el asunto y que de una vez cancelen pues las maniobras que esta pareja de dictadores están haciendo de nuestro país, Nicaragua. Sinceramente que ninguna, mientras Almagro sea al frente de esta OEA, no creo que salga nada bueno. Lo que va a salir es un comunicado, nada más es una condena, pero de ahí, hasta ahí llega, no pasa acciones. Que le cancelen todo el ONG para una presión y que ese hombre ya se vaya, porque es religioso y religiosa todo y nosotros también estamos en peligro. El problema de la OEA es que siempre sale con comunicado y no toma acciones enérgicas contra este gobierno. Hechos y no palabras. Que le ha ayudado al pueblo de Nicaragua. Siguen las torturas, siguen los asesinatos, siguen las persecuciones, siguen de manera selectiva la dictadura de Ortega y Murillo y sus secuaces. Y la diplomacia es una, es una hipocresía, una soberana hipocresía. Como decía mi abuelito, si te sonríen de frente pero tienen las dos manos entre la bolsa, esa es la OEA para el pueblo azul y blanco. Que tomen cartas en el asunto y no tenerlos engavetados, porque ya es totalmente, esto creo que sería uno de los puntos muy buenos de esta reunión, creo que porque ya no queremos darle más oxígeno. El activista Héctor Mayrena, del Consejo Político de la UNAP, también recordó que los compromisos del Estado de Nicaragua siguen vigentes hasta el año 2023, aunque Daniel Ortega haya denunciado la carta de la OEA. Escuchemos el análisis brindado a artículo 66. Esto podría, esta sesión, bueno no se sabe verdad, qué más habrá en esta sesión, pero esto podría llevar a la expulsión de Nicaragua de la OEA, a pesar que Ortega denunció la carta. Según ya se había dicho anteriormente, que bien se puede expulsar a Nicaragua de la OEA, aunque hayan denunciado la carta. Por supuesto, eso siempre está en la Organización de Estados Americanos, sin embargo, eso no va a ocurrir al inmediato, no va a ocurrir en la sesión del viernes, no está planteado así, pero hay que recordar que en octubre del presente año se va a realizar una asamblea general de la OEA, que está programada para realizarse en Perú, y el tema de Nicaragua estamos seguros que va a seguir la ley. Correcto. Esto es esperanzador, esta reciente condena, y no solo de la OEA, sino también de la Unión Europea, que se pronunció el mismo 4 de agosto, cuando cercó la policía del régimen a Monsignor Álvarez. ¿Esto es algo positivo para Nicaragua, esto es alentador, sabiendo que en Nicaragua no puedes levantar la voz porque vas preso? Nosotros siempre hemos dicho que la OEA debe contribuir a la salida democrática, a la crisis que viene Nicaragua, de cualquier conocimiento de un organismo multilateral o de integración como la Unión Europea siempre contribuye a esto. Pero además nos muestra que pese a que el mundo tiene otro foco de tensión universal, como es la guerra contra Ucrania, o las actuales tensiones entre China y Taiwán, que involucran a los Estados Unidos. A pesar de eso, la comunidad internacional sigue pendiente de lo que pasa en Nicaragua. Don Héctor, muchísimas gracias. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La Asociación de Caballistas de Managua informó que el 10 de agosto no habrá desfile hípico por orientaciones del comité organizador. El vicepresidente de la organización, Justo Villarreal, confirmó a artículo 66 que la medida responde a la poca participación de caballistas en las fiestas patronales de ese día. Más de 500.000 jinetes participaron el 1 de agosto en el inicio de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán y se esperaba una cantidad similar el 10, en ocasión del cierre de la festividad religiosa. Sin embargo, varios participantes de los departamentos no podrían asistir por ser día de semana. El comunicado fue dirigido a la empresa privada, clubs y asociaciones cípicas del país por parte del comité integrado por la Asociación de Caballistas, la Alcaldía de Managua, la Policía, Bomberos y el Instituto de Turismo. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articolos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.